Ha llegado el momento de presentarla a ella. Dijimos que íbamos a tener una peña en este programa. Es merecida nuestra peña porque en realidad la fundamos hace mucho tiempo y siempre está. Pero a veces la vamos echando con otras cosas. O con otros estilos. Yo cuando le dije, che, no te quiero venir para el programa, dije, vamos a hacerlo con la excusa de una de sus próximas presentaciones. Pero en realidad teníamos ganas de traerla al programa para que nos venga a deleitar con su voz, su canto, su guitarra y con lo que viene trayendo desde su juventud. ¿Qué te parece? Es que es joven. Es que es joven, no es que lo trae. Que habita la juventud con todo este talento. Escuchá, y el 9 va a estar, ahora, el 9, ¿cuándo es el 9? El domingo. El domingo va a estar presentándose nada más y nada menos que en la fiesta provincial de Costillar al Stack. Me encantó, en Tavosi. Qué ganas de ir para aquellos lados, te digo. Con nosotros. Yo creo que me voy ahora con ellos, ¿eh? Una gran artista que queríamos escuchar en este programa y que además seguramente va a seguir recorriendo estos amplios escenarios que tiene nuestra región, el país y el mundo. ¿Por qué no? ¿Cómo anda? Bienvenida. Aveníamos bien. Sofía Drey. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Hola, Sofía. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Ustedes? Completo sería Sofía Drey... Drey Sigaker. Ahí está. Drey Sigaker. Soy un alumno de Sigaker y ahora ya colega que siempre fue difícil pronunciar el apellido. Pero me gusta Sofía Drey. Es un nombre muy artístico y muy lindo. Bien. ¿De dónde sos originaria? De acá de Paraná. De acá de Paraná. Qué orgullo. Pero venís recorriendo lindos escenarios. Decía Gaby que eras muy joven. ¿Con cuántos años? 16 tengo. 16 años. Y una polenta, que es la que te viene justamente llevando por diferentes lugares. Bueno, ¿cómo andás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bien. Hace mucho tiempo, desde chiquita, venís con la guitarra y la canción. Sí, desde muy chiquita. De hecho, bueno, cantar. Nací cantando prácticamente siempre de que tengo memoria canté. Y la guitarra empezó a los 7 años. A los 7 años. Sí. ¿El custodio es tu padre? Sí, mi papá. ¿Que tiene algo que ver o no tiene algo que ver? Sí, mucho. Un montonazo. Él y toda mi familia. Muy bien. Qué hermoso. Ya hace un tiempo y de a poco, Armando, los músicos que te van acompañando y con ganas y entusiasmo, porque no es fácil sentarte en un escenario, andás... Subirte a un escenario. Dedicando la vida a la música o no, de alguna manera. No es fácil. Lo primero costó un montonazo, los nervios siempre por ahí medio que me ganaban a veces, pero en cada escenario se aprende algo nuevo. Bien. Y ahora tenés esta convocatoria. ¿El domingo? Domingo. El domingo que viene. ¿Cómo venís con festivales y fiestas? Estamos empezando recién. Ahora se viene la época fuerte. Sí, ahora se viene en noviembre, diciembre, enero, febrero. Ahí se pica. Ahí se pica. Sí, sí. Sí, sí. Esa es la época de peñas y festivales. Pero por ahora vamos tranqui. ¿Con qué preferencias o hasta dónde te ha ido llevando la música respecto de... Hay una carpeta llena de canciones con el repertorio que elegís? El repertorio que más me gusta es el que hace bailar a la gente. Ah, muy bien. Sí, igual eso varía mucho del escenario también, del tipo de público. Ajá. Por ejemplo... Tenía uno más chamamecero y otro más... Claro, claro. Yo lo voy viendo por ahí también en el momento. La gente, por ejemplo, generalmente una peña va a bailar chacarera. Claro. Porque por ahí es lo más fácil de bailar y se prenden todos en ronda. Entonces vos, la gente te pide chacarera. En Peña, chacarera y en Festival Grande, chamamé para levantar la polvareda. Sí. Sí, sí. Igual yo siempre meto siempre un chamamé, chacarera, meto siempre un poquito de todo. Un poco de todo. ¿Cuál es la formación con la que estás tocando? ¿Cómo es tu banda? Sería yo, con guitarra y voz. Bombista, Marcos Piñón. Que es un capo. Sí. Marquito. Ajá. Un saludo. Y el nuevo integrante, Lucas de la Canal de Colonia Avellaneda. Se va armando la banda. Sí, sí. No, pero quedó ahí nuevas. ¿Quedó ahí? Sí, sí. Ya vamos a ver qué pasa. Bueno. Conocí a Lucas hace poquito en un evento que se hizo de juventudes en Colonia y me parece un gran músico, así que creo que estás acompañada de gente recopada. Te felicito por eso. Gracias, gracias. Perdón, porque acá no puede apoyarse. No, es ese. Ah, no, no, no. Ahí. Pero está complicado hoy acá el tema de la audición. El cablerío. Che, bueno, queremos escucharte. Bueno. Hacer las invitaciones. ¿Hay material tuyo? ¿La gente puede escucharte además? ¿Cómo venís con eso? Todavía no. Tranqui. Estás muy chica todavía. Dieciséis. ¿Vos qué edad comenzaste, Gaby? Yo arranqué. Lo que pasa es que yo ya hacía, antes de hacer música, ya hacía teatro y espectáculos de circo callejero con percusión. A los trece arranqué. ¿De murguista? De murguista. A los trece. Muy bien. Pero ahora trajimos una artista artista. Ahora ya soy una vieja, chicas. Cuando dijo 16 años, la Sole, que también arrancó de chica. Y que dijo lo complicado que era subirse a un escenario tan joven y siendo mujer también. Lo que generaba en ese contexto en el que ella, a esa edad, digamos, y en esos años. Bueno, vamos a ver si puedo escuchar dos, más que una. ¿Con qué nos vas a deleitar? Bueno, voy a tocar de Alberti, una zamba carpera. Ajá. Y bueno, espero que les guste. Métano, a Sofie Drey con nosotros. Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz. Rumores de gracia. Rumores de gracia, volaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, vendieron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberti, mi primera cita en la plaza Colón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Lunita de Alberti, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino docor. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Sueñas con tus quince abriles, muñequita rubia, pollerita azul. Y vas por el Clínicas, como una glicina, perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la quinta santa en mi calle Chubut. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz. Lunita de Alberti, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino docor. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Tremendo! ¡Cáñe tiene la cutipada! ¡Mamita querida! Bueno, su JGB pusieron un disco. ¡Qué hermoso, fue hermoso! Impresionante. Tente filmarte, no puedo jugar. Bueno, escuchá, el domingo 9 es gratis. Exactamente, es gratis y hay grandes músicos también. En el periodo del ex ferrocarril en Tavoce, qué sé yo, el que se quiere pegar la escapada, está buenísimo. Sí, está muy lindo, una fiesta muy grande también. Bueno, se pega una escapadita a Tavoce, pero se queda en Paraná, que hay muchísimo para disfrutar. Y si viene gente, sepan que Paraná tiene un montón de cosas para hacer, hay excursiones de todo tipo para disfrutar. Un paisaje soñado, una ciudad que los está esperando y si no, miren, 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 miren. Cambia tu día. Paseá. Probá. Descubrí. En la capital de tu provincia, está lo que querés. Así que aprovechen las bondades que tiene la ciudad de Paraná. Nosotros nos estamos despidiendo, con buena música, por supuesto, ¿no? Por supuesto, yo estoy contenta y entusiasmada, contenta y entusiasmada con este descubrimiento para mí. Bueno, adiós Cami. Adiós, nos estaremos viendo el próximo jueves. Chau, Puchito, gracias por todo. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por tanto. Valo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias por venir. ¡Ah! Gracias, don Drey. Maestro. Gracias. Y a Negrito Sebastián Neto ahí que se ha puesto la camiseta con todo. Chau, Caya, gracias por todo para vos. A la Vir también, gracias. No sé qué quieren, no sé qué quieren. Bien, despedimos con buena música en un momento peñero que hemos continuado en este programa. Vuelto, que hemos retomado. Que hemos retomado. Con Sofie Drey, gracias por venir también. Gracias a ustedes por la invitación. Quería comentarles también que pueden seguirme en mis redes sociales. Me pueden buscar como Sofie Drey en Facebook, en Instagram. Muchísimas gracias y nos despedimos con una chacarera. Dale, vete nomás. Chacareando. Se despide, te veníamos bien. Música Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya. Olvídame tus besos. Déjame que me vaya. Olvídame tus besos. Música A donde iré, no importa. No intentes detenerme. Total, sabes de sobra. Que en vano fue quererte. Total, sabes de sobra. Que en vano fue quererte. Música No creo en tus promesas, no me hagas juramentos. Ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Siempre en el corazón, guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Música Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana, crucificada y triste. No quiero estar mañana, crucificada y triste. Música Del hueco de tus manos, rancas como el azúcar. Bebe los desengaños, prove las amarguras. Bebe los desengaños, prove las amarguras. Música La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores. De algún rencor hiciste, la miel de tus amores. De algún rencor hiciste, la miel de tus amores. Siempre en el corazón, guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Sofía a todos por estar! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y de este programa, nos veremos el jueves próximo a las 17 horas. A la cuenta de tres, van a despertar. Y van a seguir con su vida normal. Pero diferentes. Uno, dos, tres. ¡Hasta la próxima! ¡Pero qué bien me sale el gallego! ¿No?